No me voy a hacer esperar Pediré justicia ante el dios Y en coro vamos a gritar Que está de luto nuestro folclor La gota estaba rebosada Y entre la gota que la derramó Porque ya no pude aguantar Más el precio de este terror Consuelo Como quisiéramos volver a ver Una trinitaria en tu cabellera Con un hermoso vestido de flores Sonriendo y bailando la filonera Esta dicha no la podemos tener Aunque si un ángel se apareciera Le pedíamos que con su poder A la casica no la devolviera Pero es que así es la vida La persona buena se nos va Pero es que así es la vida Y no regresa nunca jamás Pero es que así es la vida La persona buena se nos va Pero es que así es la vida Y no regresa nunca jamás Vives en nuestro corazón Y no regresa nunca jamás De donde nada ni nadie te podrá arrancar Vives en nuestro pensamiento Y ni siquiera el tiempo te podrá borrar Pero es que así es la vida La persona buena se nos va Pero es que así es la vida Y no regresa nunca jamás ¡Arriba! 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 Fuiste una mujer elegante Alegre y de buen corazón Y estuviste entre las más grandes Mujeres de nuestra región Mujeres de nuestra región Déjate su pueblo solito Pero no fue tu voluntad No quisiste haberte marchado Pero qué triste es la realidad ¡Consuelo! ¿Cómo pudieron quitarle la vida A una mujer que no echaba por la paz Que defendió el futuro y la cultura Que saque fundó nuestro festival De su campaña hacia la gobernación No dejaste ser más lindo recuerdo La paz se quebró todo en su corazón Para que vuelvan los buenos tiempos Pero es que así es la vida Pero es que así es la vida La persona buena se nos va Pero es que así es la vida Y no regresa nunca jamás Las personas buenas se nos van Pero es que así es la vida La persona buena se nos va Y no regresa nunca jamás ¡Consuelo! 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 ¡Consuelo!